El poeta de la luna Se mece en su cuna de silencios De nubes y paz Balancea sus misterios Sedentos de luna y de mar Imagina universos diversos Entreteje con sus dedos Moradas de amor De tristezas en un cielo De hierro Que envuelve el fulgur Se parece ahora en soño Su vasto dolor Abrigado por la oro Se siente mejor Sentenciado por los mesos A siempre oscilar Entre estados de la cara Y de soledad Libre por costumbre Siempre la idea Se escapulle de las manos De su inspiración Como fiel enamorado Lo busco Se buscan El tíbe de olvidarla Ansioso por capturarla La idea se escapó Para siempre Como era un lindo cortejo Se deja llevar Perseguiendo el señor Que va en libertad Es el último en dormir El primero en soñar El pujito de la luna Se mise en su cura Se mise en su cura Se mise en su cura Si flower De su cura El primer est uno Se encuentra en su cura En cuanto estén Segunda El primer et día Eso le afecta Es el cumplea